Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Paola Medina y pues quiero que esta vez ustedes me acompañen a hacerle el unboxing a nada más y nada menos que a esta belleza, el iPhone 15. Así que no se diga más, comenzamos con el video. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar. Ahora tengo nervios porque si ya hace unos años que no tengo la oportunidad de poder abrir un celular nuevo y pues este es la verdad que si estoy muy a la expectativa de lo que puede suceder aquí. Entonces vamos a empezar. Vamos a abrir esto. Ay Dios mío. La verdad que es un color rosado muy bonito. Ay no, la verdad está muy bonito este color. Vamos a sacarlo de aquí de la caja. Vamos a proceder a sacarlo de la caja. Ah, miren nada más. Es un color muy bonito. Es un tono, no es ni chillante, no es ni tan opaco. La verdad que es un rosado bien neutro, el cual es ideal como para andarlo nosotras las chicas y también pues los varones, ¿verdad? Cabe resaltar y algo que sí me gusta es que esta parte trasera es mate para los que somos un tanto traumados con las huellas, que al momento de tocarlo dejamos la huella. Pues esto nos favorece un poco, así también el panel de cámaras podemos visualizar de que es un tono de rosado un tanto diferente al igual que la manzanita. Si lo podemos ver hacia contraluz, se logra ver, ¿verdad? Los bordes de aluminio un tanto redondeado esta parte de aquí. Tenemos aquí el conector de cargador, los parlantes, que es, cabe recalcar que este es tipo C. Botones, botón encendido, subir volumen, bajar volumen y pues estos no traen el botón de acción o el action button debido a que esto pues nada más haya reservado para los Iphone 15 Pro y Pro Max. Entonces vamos a proceder aquí a quitar esta parte bien satisfactoria porque, eh, no sé, es, es maravilloso la verdad. Vamos a poner esto a un lado, miren que hermoso esto, Dios mío, chicos. La verdad que yo estoy fascinada, fascinada de este color y pues tiene muy buenas reseñas generalmente y pues en mi opinión físicamente puedo decir que es mucho más precioso que los videos que he visto de las personas que lo fueron a ver a tienda. Pero es una maravilla, la verdad, que hermoso. Vamos a proceder a encenderlo. Esperamos. Ahí está. Aquí se puede ver, más o menos, no sé si alcanzan a ver, la cámara delantera y una como pequeña seña de lo que es la isla dinámica que es algo que resalta en estos teléfonos. Ya de que en la versión del 14 solamente lo tenían las versiones Pro y Pro Max, las versiones normal no, pues aquí ya la tenemos. Miren, nada más. Vamos a empezar a configurarlo. Hicimos la configuración al Iphone. Vamos a deslizar y listo. Aquí tenemos, vamos a darle aquí a ahora no. La verdad que sí, estoy bastante emocionada. Es mucho más de lo que mis expectativas esperaba, sinceramente, les soy sincera a ustedes. Y dejamos esto a un lado. Vamos a mostrar lo que trae la caja, lo que más trae. Pues aquí tenemos lo que es un pequeño manual, el sticker que no puede faltar. Y el cable de carga, que esta vez es un cable igual que el Iphone 15 Pro Max, que mostró el ingeniero Omanzor. Es un cable trenzado. La verdad que a mi parecer estos son un poco más resistentes que los tradicionales que venían en los demás. Tipo C y tipo C. Pues aquí no tenemos nada más. Y pues nos quedamos con esta preciosura. Pues esto ha sido todo amigos y los esperamos en un próximo video. Chao, chao.